Y venimos muy contentos, ya que tenemos una cantidad de gente impresionante, con todos los alumnos que vienen de años anteriores, con mucha gente nueva, con programas educativos nuevos, jugados para nuestra institución, cosas que nos ponen muy contentos. Bien, arrancan con los chicos más chiquititos también. Sí, así es. Nuestra escuela tiene la particularidad de que comenzamos la educación musical con niños a partir de cuatro años en adelante, sin límite de edad para adelante, digamos. Cualquier persona puede ir a aprender música. Déjame que te cuente que una de las cosas más interesantes que tenemos en nuestra escuela es que la educación es gratuita, solo cobramos una inscripción pequeña y después, durante el año, nadie paga absolutamente nada. Habilitamos instrumentos, materiales, libros, aulas en perfectas condiciones, un edificio espectacular. Así que, bueno, estamos siempre trabajando con esas cosas y, bueno, nos tiene contentos y siempre preocupados por el bienestar del alumno y por la parte educativa, ir mejorando y presentando cosas nuevas. Bien. O sea, que una persona grande, 40, 50 años, quiere comenzar a hacer algo y no tiene idea de nada, lo puede hacer. Sí, por supuesto. Lo puede hacer. Hay que ir a la banda, anotarse y puede estudiar los instrumentos que tenemos, que son los instrumentos que pertenecen a una banda u orquesta sinfónica. ¿Sí? Todas las partes de las cuerdas, vientos en todas las familias y percusión completa. Bien. ¿Las inscripciones están abiertas hasta cuándo? Las inscripciones están abiertas hasta el lunes 20 de este mes y, bueno, que es el día que comenzamos la actividad musical. Bien. ¿Van a hacer algún acto de apertura, algo por el estilo, o va a ser simplemente el comienzo de clases? Sí, hacemos un acto de apertura, vamos a hacer un recibimiento para todas las familias y todos los niños y adolescentes y todas las personas que se han inscripto en nuestra escuela. Va a ser el día viernes 17 de marzo a las 20, 30 horas, en punto, en el edificio de nuestra escuela banda. Bien. Sabemos cómo manejan el tema de la puntualidad y la verdad que está muy bueno eso. Ya la gente sabe, así que son puntuales. En el caso que la gente no pueda, digamos, ¿puede anotarse después del 20? ¿Puede seguir averiguando? Sí. Sí, sí. En principio, sí. No somos tan estrictos con la inscripción. Pero, bueno, también la realidad nos dice que podemos atender una cierta cantidad de personas. Somos pocos profesores, no somos muchos, somos cinco profesores los que trabajamos, entonces tenemos, podemos atender a un número de aproximadamente 180, 190 alumnos en general, digamos. No podemos extendernos de ese número porque, bueno, si no estaríamos impartiendo una educación no buena y estaríamos yendo en contra de nuestros principios educativos y, bueno, en fin, no funcionaría bien.